Hola Darío, buen día, bienvenido. Gustavo, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Centro Motor? Contame. Bueno, bien, la verdad que bien. Estamos transitando un año difícil, pero la realidad es que todos sabíamos que iba a ser un año difícil, con lo cual está dentro de las expectativas que teníamos. De alguna manera suponíamos que la parte más difícil del año iba a ser el primer trimestre, así lo fue. Creo que los números y la caída en términos de demanda y de volumen de negocio fue muy marcada, especialmente en enero y febrero, después de la devaluación. ¿Fue muy malo el primer trimestre, Darío? Fue, a ver, siempre tiene que ver con las expectativas, ¿no? Fue malo, fue malo y cuando uno lo ve en los números, en los porcentajes, en las que cayó el patentamiento, sí, claramente. Yo hablaría más bien del primer bimestre, aunque, por supuesto, pues, marzo-abril mantuvieron volúmenes bajos respecto del año anterior, pero ya no con la caída de ese primer bimestre que fue en enero y febrero. Ya a partir de ahí empezamos a notar una recuperación leve, moderada, pero recuperación al fin. Y desde ahí en adelante, especialmente junio y lo que va transcurriendo julio, ya estamos viendo que el mercado empieza a tener otra dinámica, quizá no como la que uno querría, pero sí mejor que lo que fueron los primeros meses del año. O sea que sos optimista para lo que queda del año. Somos optimistas para lo que queda del año, sí, así es. De hecho, y lo veníamos diciendo, tanto en marzo, abril, cuando todavía los números eran muy malos, nosotros decíamos que creíamos que el mercado podía llegar a los 400.000 patentamientos y seguimos... ¿Te la jugás con ese número? Sí, sí, seguimos pensando que el mercado va a terminar en esos números. O sea que otros colegas me planteaban 370, 380. ¿Vos crees que vamos a llegar a 400.000 unidades? Nosotros no vemos que puede andar en 400.000. Evidentemente que 380, 400.000, las diferencias son realmente muy ajustadas y los números van a estar por ahí. Creemos que puede ser 400.000, pero bueno, está abierto y queda mucho por delante, ¿no? O sea que si le pones un título al 2024 con ese número, sería digno, aceptable. Sí, totalmente. No es una caída tan grande respecto a años anteriores. Sí es un cambio en la concepción del negocio en el sentido de que por ahí los años anteriores los volúmenos eran bajos, pero más afectados por una escasez de oferta. Este año por ahí los números están más marcados por una cuestión de demanda, pero en definitiva de 450.000 a 400.000 la caída no sería tan grande como si lo fue en los primeros meses. Darío, ¿tienen unidades? ¿Hay stock? Sí, hay stock. Eso se recompuso, por suerte. El mercado está funcionando de una manera más normal, digamos. Porque el año pasó, la demora era tremenda. Sí, muy marcado por estas cuestiones de las restricciones para importar, la escasez de oferta, todavía en algunos casos puntuales, pero afectados por los problemas logísticos de abastecimiento en algunas partes críticas. Con lo cual resultó eso, normalizada la importación, con una demanda un poco más moderada que la del año pasado, ya la oferta-demanda está más equilibrada y en consecuencia ya hay una disponibilidad más normal, que es un poco también lo que uno quiere, poder abastecer y atender a un cliente de una manera mucho más rápida y efectiva y no con meses y meses de lista de espera. ¿Cómo están ustedes en Centro Motor? Contame un poquito puntualmente en la concesionaria. No, muy bien. Por supuesto, dentro de este contexto que estamos hablando, los que es vehículos de pasajeros notamos una dinámica que en general fue buena en el año, inclusive en el primer trimestre. ¿Están con todos los modelos disponibles? Sí, por suerte la demanda es muy buena en Yari, en Corolla, en Corolla Cross, con lo cual ahí estamos trabajando cercano a la entrée inmediata, pero con algo de lista de espera. Pero bueno, por suerte esos autos están con una aceptación del público en general muy alta, están siendo muy exitosos cada uno en su segmento, referentes y de participación de mercado muy alta. Y en Hilux, bueno, Hilux sigue siendo líder del segmento, sigue siendo referente, pero vemos que el segmento de pick-ups en general sí ha estado mucho más afectado por la macroeconomía en general que el segmento de vehículos de pasajeros. Se ha puesto muy competitivo ese segmento, ¿no? Sí, por supuesto. Pasa que Argentina desde hace un tiempo y quizá en algún sentido también muy influido por Toyota por las decisiones de erradicación industrial y de crecimiento de la fábrica de Salate como base de exportación para toda Latinoamérica, ha generado una cuestión de economías de escala para el desarrollo de proveedores que ha en algún sentido beneficiado a la industria y por supuesto la industria lo ha retroalimentado de manera positiva por el crecimiento del resto de las marcas fabricando pick-ups en Argentina ha hecho que toda esa cadena de valor sea cada vez más sostenible, tenga mejores economías de escala, costos más competitivos y que todos puedan exportar y en ese sentido sea además muy beneficioso para el país, ¿no? El termómetro del mercado, ustedes que venden la Hilux, que es líder en el segmento, ¿lo da el campo, Darío? Parcialmente, por supuesto, el campo es motor de la economía argentina, la dinamiza y todos necesitamos y queremos que el campo tenga la mejor performance posible, pero bueno, el campo, la industria, digamos, el comercio, la logística, todo lo que ha crecido la logística en términos del comercio electrónico en los últimos años, especialmente en los últimos 2 o 3 años, entonces me parece que la economía está marcada por muchos rubros y no tan dependiente de uno solo, aunque el campo, por supuesto, es un motor fundamental. Toyota es una de las terminales que más hace foco en el tema del auto sustentable, en el auto eléctrico, ¿cómo en el híbrido? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, Toyota... ¿Nos subimos esa ola o todavía estamos...? No, totalmente, es inevitable. Toyota es pionero en esa movilidad sostenible. Los vehículos, tanto Corolla como Corolla Cross, son los vehículos electrificados más vendidos en Argentina. ¿Qué pensamos nosotros o qué vemos nosotros? Que lo que se viene es la diversidad de tecnologías, la diversidad de plataformas, donde ahí Toyota ha apostado muy fuerte en ese sentido a tener esa diversidad, que haya vehículos híbridos, híbridos plug-in y seguramente en algún futuro con un desarrollo mucho más fuerte de vehículos eléctricos, que hoy los hay, pero todavía falta el desarrollo de la infraestructura para que eso sea más eficiente y conveniente, digamos así, para el consumidor. Pero lo que se viene es la diversidad de plataformas. ¿Falta legislación también, Darío? En parte, en algunas jurisdicciones más que en otras. Córdoba, por suerte, se ha acoplado a esa ola y tiene beneficios que son directamente de los clientes que apuestan por ese tipo de tecnología, que es más ecológica, pero que es más eficiente desde el punto de vista también de consumo, desde el punto de vista impositivo. Sí, sí, sí. Y en cuanto a lanzamientos, ¿qué queda de acá a fin de año? Bueno, nosotros este año ya los lanzamientos más importantes los tuvimos. Estamos esperando algunas novedades ya de cara al 2025. Si tenés que ponerle un título al 2024, adelantándote un par de meses, ¿qué título le pondrías? No, creo que es un año de transición y que en ese sentido está de acuerdo a las expectativas. Creo que va a ser un año que la economía se ajustó, pero que está haciendo las cosas que hacen falta para que muchos sectores sean sostenibles y competitivos en términos internacionales y que eso nos permita tener una base mucho más fuerte para adelante. Gracias por venir, Darío. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.